Hola que tal chicos, espero que todos ustedes se encuentren super bien, en este nuevo video estaremos hablando acerca del nuevo centro de control de HyperOS 2.0 en comparación y respecto a la versión actual o anterior 1.0, si se puede instalar, como se puede hacer, el comportamiento, que habría que actualizar, que tal el tema de la compatibilidad con los temas de HyperOS 1.0 y demás, así que vamos a iniciar porque a muchos les preocupa algo que también a mi me ha llamado la atención, y es sobre el tema de la compatibilidad de los temas de HyperOS 1.0 que personalizan la barra de estado, respecto ahora a la nueva versión 2.0 de HyperOS, ya que hace un tiempo tuvimos varios problemas y el altercado principal de pasar de MIUI 14 a HyperOS 1.0, fue que los temas que personalizan la barra de estado de MIUI 14 no son para nada compatibles con HyperOS 1.0, y los temas que son compatibles con MIUI 14 no aparecen en la tienda de temas estando en HyperOS 1.0 debido a problemas de compatibilidad, y es muy pero muy probable que suceda exactamente lo mismo ahora entre HyperOS 1.0 y HyperOS 2.0 debido a los diferentes cambios y que ha sufrido de forma positiva, porque hay que llamarlo como es de forma positiva, el centro de control de la nueva versión 2.0. Así que vamos a sentar base presentando el comportamiento ahora del centro de control con la nueva actualización del plugin del interfaz del sistema, que es el encargado de actualizar el centro de control, su comportamiento, las animaciones que ejecuta y demás. Ahora en la nueva actualización de HyperOS 2.0, con la nueva actualización del plugin del interfaz del sistema, se ejecutan nuevas animaciones. En el centro de control ahora cae con una animación de la parte derecha superior a la parte inferior izquierda, desencuenta como todos los toggles se van a la parte izquierda inferior como un efecto de decadencia, como cayendo hacia un lado. Y en el centro de notificaciones, las notificaciones caen de la parte izquierda superior a la parte derecha inferior, lo que le da un aspecto pues mucho más llamativo, más fresco y se ve como la fluidez al ejecutar esto, y desencuenta como si hago este swipe, pues como que los toggles vienen así, también de derecha a izquierda y chocan hacia una parte. Esto es uno de los cambios principales. También ahora tenemos estos pequeños cuadros al estilo de iOS, donde podemos controlar solamente aquí el brillo. Al presionar el brillo se abre este centro de control más pequeño, donde podemos activar o desactivar el modo de lectura, el brillo automático y también el modo oscuro. Así que estas tres opciones las puedes quitar de acá, ahorrar espacio y añadir otros toggles o configuraciones que sean pues mucho más necesarias. Y ahora si presionamos el centro del volumen, se abre esto al estilo de la Xiaomi Pad, donde podemos controlar el volumen de las notificaciones, el de las alarmas, el de las llamadas y el volumen general del dispositivo. Y esto no se cierra a menos de que tú le des un clic encima y miren las animaciones que se ejecutan, que están muy bonitas y muy bien adaptadas, bien fluidas. Y esto es lo que más ha llamado la atención de esta nueva actualización 2.0 de HyperOS respecto al plugin de la interfaz del sistema. Ahora bien, si nos damos cuenta, vámonos ahora a la raíz de esto. El plugin de la interfaz del sistema de HyperOS 2.0 se ha actualizado a la versión 16.0 y la versión del plugin de la interfaz del sistema de HyperOS 1.0 son versiones 15.0. Entonces, aquí ya tenemos unas diferencias que lamentablemente lo que significa es que no se puede obtener el centro de control de HyperOS 2.0 en la versión 1.0. Y eso también significa algo más. Y es que es muy, pero muy poco probable de que los temas que personalicen la barra de estado se puedan aplicar en la versión 1.0 de HyperOS si provienen de la versión 2.0. Así que des en cuenta, 15.0 acá, 16.0. Estas versiones 16.0 no se pueden instalar en HyperOS 1.0 porque va a dar problemas graves en el dispositivo. La pantalla se va a poner negra y se va a desinstalar automáticamente esa actualización. Vamos a hacer la prueba en vivo y en directo para que ustedes no queden con las dudas ni con la tentación de hacerlo. Yo lo voy a hacer acá, miren que tengo HyperOS 1.0 y Android 14. Así que voy a instalar esta nueva actualización y no la voy a dejar en la descripción del video porque muchas personas, pues ya desde que ven el título dicen vamos a descargar la actualización. No importa lo que diga, bla, bla, bla. La instalan y F. Así que aquí está la nueva actualización, plugin de la interfaz del sistema, versión 16.0. Ahí se está instalando, aplicación instalada y miren como automáticamente la pantalla se pone negra. Y luego de pasados unos segundos vuelve a reaccionar porque al parecer estas nuevas actualizaciones son un poco más inteligentes que las versiones 1.0 ya que ella misma se desinstala automáticamente al darse cuenta de que no es compatible con la versión del software donde se ha aplicado. Y ya les vengo a mostrar como se ha desinstalado automáticamente, no está instalada en el dispositivo, lo que significa que no es compatible y ustedes no deben de instalarla. Así que se quedó en la versión 15.0 y la versión que yo instalé, para que no queden las dudas tampoco, aquí ya les vengo a mostrar, es la versión 16.0. Mírenlo ahí, así que no se puede instalar el centro de control de la versión 2.0 en la versión 1.0, no lo instalen. Si alguien lo comparte o ves el nuevo número de versión 16.0, no lo instales. Además de esto, es muy pero muy poco probable que los temas de la barra de estado de HyperOS 1.0 se puedan aplicar en la versión 2.0. Así que señores, espero de que esto les haya quedado claro. Tomen en cuenta y aprendan estas nuevas advertencias que hay, porque solamente en la versión 2.0 de HyperOS es que se puedan obtener estos cambios a nivel de diseño, de comportamiento, de animaciones y demás. Así que señores, yo ya me despido, pero en la descripción de este video, como llegaste hasta el final, te voy a dejar el enlace para que puedas obtener estos nuevos fondos de pantalla de HyperOS 2.0. Espero que están muy chulos, incluyen también los nuevos fondos de pantalla de los Xiaomi 15 y 15 Pro, y también, evidentemente, los nuevos fondos de pantalla de HyperOS 2.0 no son animados, simplemente son las láminas o fondos de pantalla, que están disponibles en nuestro grupo y canal de Telegram, como ya te mencioné, que te puedes unir con el enlace que les dejaré en la descripción. Así que señores, yo ya me despido, SolverGadget, un fuerte abrazo, y recuerden de que nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes saben, en un próximo video.